Partido importante, pero no dejan de ser partido de pretemporada, así que terminamos la pretemporada, ganamos un torneo, perdimos otro, balance positivo porque terminamos jugando muy bien ayer, así que ahora esperando hacer un buen torneo, ascender y darle la alegría a la gente de River de volver a primera. Los clásicos ya pasaron, perdimos, jugamos mejor que Boca, pero perdimos. Sabíamos que es el juego de Boca y lo conocíamos y fue lo que hizo el torneo pasado, es una virtud que tienen ellos, nosotros estamos contentos porque más allá del resultado intentamos siempre jugar, jugamos bien, no la metimos y esa fue la diferencia.